Hola a todos, como me presentaron, mi nombre es Evelina Cabrera y vivo en Buenos Aires, Argentina, y soy presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Bueno, estoy un poco nerviosa, no puedo creer estar acá. Bueno, escucho voz de castellano, está muy bueno. Bueno, prácticamente querías contarles cómo pasé a ser la presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, y cómo fue todo ese trayecto. Y para eso me tengo que ir a mi infancia. Yo nací en un lugar muy humilde, mi familia era clase media pobre, y yo era la mayor de tres hermanos. La verdad que pasábamos mucha hambre en mi casa, pero a pesar de eso, en mi casa me enseñaban lo que era trabajar y lo que era más o menos tener una convicción de lo que era poder tener herramientas. Pero cuando mis padres, cuando cumplo 13 años, ellos se separan, y al separarse yo entré en una crisis, digamos, de adolescencia, y decidí de a poco irme de mi casa. Irme de mi casa era faltar e irme a dormir en cualquier lado, hasta que de los 15 a los 17 años me fui a dormir en la calle. O sea, dormía en la calle. Era como, dicen, un homeless. Y eso fue un trayecto medio difícil y duro, porque siempre me preguntan, ¿por qué decidiste irte de tu casa? ¿Qué no te daban? ¿O por qué te echaron? Y yo digo, yo decidí irme de mi casa, porque quizás sentía que a nadie, no se notaba mi ausencia, o qué pasaba, si estaba Evelina o no. Y en la calle descubrí, conocí un montón de personas que les pasaba lo mismo que a mí, que por ahí tenían un lugar o un espacio, pero no tenían quien los escuche o que le pregunten cómo estás. Y en la calle cuando me dicen, ¿y qué fue lo que hiciste? Y pasé un montón de trabajos. Pasé de cuidar autos, repartir volantes, cuidé prostitutas en una parada de autobús. Así como me ven, tenía que mimetizarme y adaptarme y parecer un hombre para poder cuidarla hacia la noche. Y hasta que un día vino un hombre y me pegó, y no pude cuidarla más. Y me di cuenta que en realidad ellas me cuidaban a mí, no yo a ellas. Que yo estaba en esa parada y que ella en parte era como mi madre, es mucha y plural, ¿no? Y como yo siempre digo, como que si tenía que elegir un combo de vida y bueno, cuál es el mejor o el peor, era todo lo que me pasó. Porque también conocí a un chico que después me puse de novia y bueno, este chico no vio, me golpeaba. Y yo pienso ahora, ¿cómo era tan fuerte? ¿Y cómo podía ser tan poderosa para irme de mi casa, tomar valor y dejar todo y tener que revisar la basura o estar dormitando por pensar que me puede pasar cualquier cosa a la noche y no me importaba que ese hombre me golpeara? Pero después, con los años, digo, eso es lo más cercano que yo tenía al amor. No tenía otra conciencia de qué era el amor. Entonces, durante mucho tiempo fui sometida con este chico hasta que un día me acuerdo que dije, bueno, no quiero esto más de mi vida y bueno, como que toqué fondo y me acuerdo que intenté suicidarme y por suerte fallé. Y cuando fallé me di cuenta que me acuerdo que fue un lugar donde me daban de comer y miro la televisión y había una nena en silla de ruedas y me acuerdo que pedí un respirador. Y yo, no sé si siempre como en forma de broma digo, quizás fue todo lo que tomé o qué, que me hizo efecto en la cabeza o qué. Y dije, yo tengo un montón de cosas que esa chica no tiene. O sea, ¿cómo podría intercambiar mi vida con esa chica y decirle, yo puedo caminar, yo puedo respirar y no quiero vivir? Y entonces en ese lapso que me sentí así fue cuando dije, tengo que aprender a sobrellevar esto y cambiar mi vida. Y volví a la casa de mi papá y me acuerdo que mi papá cuando se enteró de esto casi se muere, ¿no? Porque mi papá en esto tenía tanta mala comunicación con mi madre que ninguno de ellos se hablaba y uno pensaba que estaba en la casa del otro y el otro en la casa así, una cosa que a veces los padres no se dan cuenta y suele suceder y los jóvenes somos rehenes de eso que sucede. Pero en el trayecto de toda esa adolescencia que viví, me di cuenta que lo único que me haría o me podría sacar adelante era ser una persona resiliente. Porque estar en la calle era adaptarme a cada circunstancia. Irme de mi casa fue adaptarme a las circunstancias. Hoy hablar acá es adaptarme al lugar y al contexto en el que estoy. Y poder reinventarme cada vez que me pasaba algo y poder superarlo. Y con el trayecto de los años, ya siendo un poco más grande, me acuerdo que empecé a tener mejores trabajos. Y me acuerdo que en esto de estar en la sociedad visible, digamos, me acuerdo que digo, bueno, había engordado y yo quería bajar de peso. Y había un señor que se llamaba Billy Blanks, que no sé si acá lo conocen, allá había unos videos que hacía taevo. Y bueno, lo empiezo a hacer, que usaba una calza amarilla, me acuerdo, y alquilaba, y yo veía todos sus videos. Y bajo de peso y digo, qué bueno, es bueno el deporte, puedo ayudar a otros a cambiar su calidad de vida. Y en ese proyecto que yo agarro y realizo esto, trabajaba, tenía 21 años y era encargada de un lugar donde fabricábamos sillones. Y manejaba todo el sector, o sea, con 21 años manejaba todo. Había empezado barriendo. Y me acuerdo que me decían todos, Ebe, ¿cómo vas a dejar tu trabajo para ser entrenadora? Vas a perder todo. Y me acuerdo que era verdad, tenía 21 años y era responsable de todo y realmente ganaba bien. Y me acuerdo que cuando llegaba el momento de recibirme de entrenadora, le digo a mi jefa, cuando tenga un alumno, renuncio. Y mi jefa me dice, ay, Evelina, ¿para qué vas a gastar tiempo? ¿Qué sé yo? Y bueno, me acuerdo que me dolió porque yo no esperaba que ella me diga eso, ¿no? Y cuando llegó el momento de renunciar, me acuerdo que yo digo, le voy a decir a todos mis compañeros que iba a renunciar a ese trabajo. Y todos me empezaron a decir, pero Evelina, la situación del país, estás loca, vas a perder todo. Y qué sé yo, estás loca. Y de repente dije, ¿y si todos tienen razón? ¿Y qué hago yo si todos tienen razón y pierdo todo lo que me costó ganar? Y me acuerdo que lloré mucho en el baño del trabajo. Y después me dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué era lo peor que me podía pasar? Si yo ya sabía lo que era no tener nada. Yo ya sabía lo que era no tener para comer, no tener un techo. Y en realidad yo sentía que estaba trabajando para los sueños de otro y no para mí. Estaba invirtiendo el mismo esfuerzo que podía hacer algo para mí de cero. Y fue ahí que me arriesgué. Y otra vez empezar de cero. Y otra vez comenzar en esta rueda y adaptarse a lo nuevo, que era tener dos trabajos porque no me alcanzaba como antes. Y ahí descubro el fútbol. Y me acuerdo que en el lugar menos pensado, que era en un resto bar, no sé cómo le dicen acá, un bar. Yo era en la tesorera, otra vez adaptándome a las circunstancias. Y ahí conozco una chica que juega al fútbol y yo le digo, quiero jugar. La chica me dice, no. Y le insistí tanto que me dice que sí. Y cuando voy, el equipo era horrible. Era horrible. Todas jugábamos horribles, yo también. Pero le propongo al equipo, entrenémoslo físico, como superemosnos. Me daba cuenta que faltaba pasión a lo que estaba haciendo el equipo. Y me dicen, bueno, si vos agarrás y querés entrenar, armate tu equipo. Y otra vez me veía de cero entre la decisión de me quedo ahí o me supero. Y yo quería superarme. Y tenía que buscar jugadoras. No tenía. Y empecé a buscar jugadoras de fútbol. Y ahí fue que encontré un montón de chicas. Y empezamos a ganar y nos empezó a ir bien. Pero estas chicas no eran jugadoras de fútbol. Eran chicas de diferentes sectores que quizás nunca habían practicado deporte. Y que poniéndole garra, compromiso y un montón de herramientas que no teníamos conciencia pudieron superarse. Después con esto, como que empecé a sentir más pasión por el fútbol. Y ahí fue cuando armamos la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Que la armamos pensando en lo que era Buenos Aires. No pensábamos en todo el país. Y cuando nos dimos cuenta, nos pasaba que había una gran problemática en todo el país. Y que había un montón de chicas que no tenían la posibilidad de tener acceso a que alguien les enseñe. Que alguien las capacite. Y que por ahí estaban muchas marcadas sobre la violencia que ejercían los hombres sobre ellas. De no podés jugar acá, podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Y esto me generó como muchas más ganas de hacer cosas. Y fue que empezamos a hacer la Asociación Federal. Y empezamos a dar recursos a cada una de estas chicas. Para que de una manera se pueda generar algo sustentable para ellas. Y que puedan generar más espacio y ganar más territorio, que es lo que les faltaba. Después, como seguía creciendo este tema de hacer más cosas. Conozco a una chica que era ciega. Y me dice que quería jugar al fútbol. Entonces yo le digo, bueno, buscó un entrenador. Y me dice, nadie nos quiere entrenar. Porque somos mujeres. Y a mí me agarró otra vez la ira, digamos, de decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, ahí les empecé a entrenar. Y ahora en Buenos Aires hay dos equipos de fútbol de mujeres ciegas. Y hay otras entrenadoras que también las fuimos formando. ¿Y a qué voy con esto? Es que a lo largo de mi vida han sucedido un montón de cosas. Y me di cuenta que nosotros somos los responsables de poder cambiar nuestra calidad de vida o de modificarlas. Yo dejé de jugar al fútbol porque me salió un tumor. Y de repente me dijo el médico, no podés jugar más al fútbol. Y yo digo, ¿por qué? Y yo pensaba, pero lo de irme de mi casa lo podían, pensé que tenía control. Y de repente en la salud no tenés control. Y eso también me hizo reflexionar con la Agenda 2030. Porque pensaba, ¿cuántas chicas no tienen acceso a salud? A la prevención, a hacerse chequeos. Entonces nosotros dijimos, hagamos que las chicas se concienticen sobre lo importante que es la prevención y los chequeos. Que las chicas se capaciten para cuando terminen sus carreras como futbolistas puedan ser entrenadoras, puedan gestionar y puedan desarrollarse más allá dentro de la cancha de fútbol. Entonces me parece importante que todos, como sociedad, debemos implementar la resiliencia en cada uno. Porque yo creo que todos nosotros no nos damos cuenta del valor que tenemos cuando le decimos a otra persona, yo confío en vos. Porque yo me emociono, pero yo cuando estaba en los peores lugares, nadie confiaba en mí. Y yo tuve que confiar en mí para poder salir adelante de lo más bajo. Y cuando la gente empezó a confiar en mí, yo me empecé a sentir poderosa. Y ustedes le pueden dar un montón de poder y herramientas a un montón de personas que no se sienten así. Y ese poder de confianza puede transformar no solamente sus vidas, sino la de todos. Simplemente eso. Gracias.